He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres, y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar como si nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mi, no me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedo, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Jesús Music Hey tú, la que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mi Pues que no te interesó, si tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Pruébame, no me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más, y luego tú verás Pero antes pruébame, sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad, amor ya me dirás que mal te puede hacer Me estoy poniendo de revés Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde aquí Para siempre Me gustaría a mí saber ¿Por qué planeta eres tu mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado Huellar Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Justamente por ser como eres Por eso te quiero Jesús Music Con tus manos pequeñas Tu forma de andar y tu pelo Con tus cejas pobladas Y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero Por ser como eres Justamente por eso te amo Por eso te quiero Como sangre que corre en mis penas Por mis sentimientos Por tu forma de ser Y tus cosas de veras Te acepto Nunca trates de ser diferente Como eres Te quiero Nunca cambies Te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer Porque en ti lo que tengo Nunca cambies Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin creerlo DJ Jesús 15 Que paso a paso Aquí no hay culpables Quisimos reventar Un corazón roto Quisimos navegar Uf, Dios mío Contra la corriente Sabía antes de empezar Justo acabaría No voy a hablar mal de ti Porque no es necesario Ni voy a decir que tú Para mí ya estás muerto Aunque te dejé de amar Todavía te aprecio No voy a hablar mal de ti Ni a decir tu secreto Amigos tuyos Amigos tuyos Amigos tuyos Nada más Nuestro fue muy bello Como algo que pasó Quedará El más bello recuerdo Pasó, 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 pasó Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Ya se acabó Lo nuestro terminó Ya se acabó Lo nuestro terminó Ya se acabó Solo voy a pedir Que seas feliz Pasó, 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 pasó Lo nuestro terminó, ya se acabó No voy a hablar de ti, porque eso es un error Solo voy a pedir que seas feliz Qué ganas de verte hoy, de estar a tu lado, sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor, estar como siempre en tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí, en este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación, donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel, sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas de estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro se iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo, de amarte otra vez Jesús Music Hey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice En bandeja de plata, puse toda mi vida Metí las manos en el fuego, desde el centro de mi sueño Vacílala menor En bandeja de plata, allí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia, cambiando amor por conveniencia Que di mi mano, tomaste el brazo Nadie te hace prisionera Nadie te hace prisionera Me volviste un desconfiado del amor Tal vez todo fue mi culpa y entregarme fue un error Nunca sabes lo que tienes hasta que te he deseado Que triste angustiante seguir adelante Si no estás tú Llegar a mi casa, encontrar la vacía ¿Por qué no estás? Rompiendo el silencio, leyendo entre niñas Ya no hay amor Y un verso que cuenta la historia que hoy deja sin compasión Amor, estoy destrozado Y el dolor abriga mi soledad Mas quisiera que sepas Que estás equivocada Que no es como piensas Mi amor por ti no acaba Difícil creer que el amor de mi vida marche sin razón Y esta costumbre que clama la voz de mis niños Dame bendición Tantos años dándole cariño, ternura sin condición Y ahora me dejas tu carta en la mesa Y esta que grita ya no hay amor Amor Sigo destrozado Y el dolor Abriga mi soledad Mas quisiera que sepas Que estás equivocada Que no es como piensas Mi amor por ti no acaba Yo te sigo amando Tan lejos, tan lejos Tan lejos de mi alma estás Has dejado la casa vacía Mi vida en somedad Tan lejos, tan lejos Que no podrás Ni siquiera mirarme a la cara Y decirme por qué te vas Mas quisiera que sepas Que estás equivocada Que no es como piensas Mi amor por ti no acaba Oye mi amor por ti no acaba Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde ayer te fuiste Estoy perdido Y el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi Amiga mía Quiero que hablemos Quiero refugiarme en ti Y ahogar así este dolor Que por dentro llevo No llores por favor Que todo tu dolor Como mujer lo entiendo Como mujer lo entiendo El hombre de mi vida El hombre de mis sueños A quien le he dado todo Me ha estado mintiendo Amiga mía Lo quiero tanto amiga Que si volviera Yo lo perdonaría No lo hagas No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido Si te ha mentido Hoy también lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También amiga mía Por favor espera Por favor espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía Amiga mía Estrella La colección de mis sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscaste los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombi Llegare a tu lado Y te sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Brutal Papá Que me sorprende el alba En tu regazo Que nos sorprendan juntos De a mañana Embriagado en el néctar De tu amor Y que de piel a piel Venemos tú y yo Hoy quiero amanecer Entre tus brazos Y este rayo de sol Por la ventana Que perdure el encanto De tus besos Yo quiero amanecer Junto a ti mujer Vamos a pasar la noche Junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame Amame Y besame Besame Siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame Amame Y besame Besame Siénteme Hoy quiero amanecer contigo Se escapa de mi el amor No encuentro la solución Y a donde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado Donde estará No he dejado No he dejado de gustarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo dirá Si seré recompensado DJ DJ Jesús Music Cuando yo te vi No lo creía Y no sé lo que sentía De pronto sentí una brisa Y mi corazón por ti agoniza Sé que me enamoré sin pensarlo Y no sé cómo evitarlo El amor llegó inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoré sin pensarlo Y no sé cómo evitarlo El amor llegó inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que no eres mía Infiel eres a él Pronto seré tu dueño Mujer prohibida Ya no eres un sueño Y sé que eres mi amigo Vivimos una mentira El tiempo dará el castigo A esta relación que es prohibida Sé que me enamoré sin pensarlo Y no sé cómo evitarlo El amor llegó inesperado Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Tu amor es prestado Salsa de la vida Salsa de Manantel Hoy me siento triste Hoy me han matracado Y la tristeza fiel compañera No me dejó No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Faltó a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla Sé Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche Inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después Me enteré Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Se jara En el tuyo Para entregarte A él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste Borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro Pasado Que equivocada Estás Pues no lo lograrás Lo nuestro Con amor Más No una novela Más Y que más da Jesús Music Nadie se ha acercado Donde llegas Tú ¿Quién te habrá cruzado En mi camino? Desde el primer día Que tu piel Sembró mi piel Vivo siempre como loco Sediendo de ti Mi corazón a punto de estallar Mi sangre fluye como un vendaval Nadie ha logrado lo que tú has hecho en mí Nadie ha logrado lo que tú has hecho en mí Sediendo de ti En ese barco que quedó sin mar Nadie ha quemado como quemas tú Solamente quiero que mueras en mí Así Así Sabiendo de ti DJ Jesús Music Yo miraba la vida pasar Parado en la orilla Convertido en un juego que quise y no pude parar Me dedicando amor tantas noches de golpe y no pude Estas a mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba perdido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Así como tú Alguien que fuera mi huella, mi huella y llegaste tú Alguien que fuera mi huella, mi huella y llegaste tú Gracias.